Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa, caballo levanta vana, porque es muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa, amor de compra y venta, amor del pasado. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!